Conocemos el informe médico de la menor esta mañana en la revista. Nos acompaña el doctor Raúl Copana, pediatra y jefe de emergencias del hospital Manuel Asencio Villaruel. Doctor, buenos días. Bienvenido a la revista. ¿A qué hora llega la menor, la niña de cuatro años que falleció y cuál era su diagnóstico? Bueno, realmente la noticia es lamentable. Todo el personal del hospital del niño se encuentra conmovido por este suceso. El día de ayer a las 10 de la mañana aproximadamente llega la paciente en compañía de sus papás con el antecedente de haber sido mordida por este perro, el cual le habría producido muchas lesiones generalizadas en todo el cuerpo, pero con más gravedad a nivel del hombro y de uno de los brazos. La condición en la cual ingresa al servicio de emergencias del hospital es una condición crítica que se denomina shock hipovolemico. La paciente es atendida por parte del personal de emergencias y de terapia intensiva, logrando una estabilidad temporal y permitiendo que la niña logre ingresar a quirófano. En quirófano la paciente es tratada por traumatología y por cirugía cardiovascular de nuestro hospital, que hacen el intento de restablecer la salud de la paciente, logrando controlar de cierta forma las hemorragias. Sin embargo, al ser lesiones tan grandes y la magnitud de este caso realmente es pocas veces vista, la paciente fallece posteriormente en terapia intensiva. Doctor, ¿cuáles eran las características de las lesiones? ¿Dónde fue mordida la menor? ¿En qué partes del cuerpo? Las lesiones eran generalizadas. La niña había sufrido lesiones en todo el cuerpo, pero las de más gravedad se hallaban localizadas a nivel del hombro y del brazo. Estas habrían producido la mayor parte de la hemorragia. También en la cabeza, en el abdomen. En todo el cuerpo, pero las de las extremidades eran sin duda las más graves y las que habrían producido la mayor cantidad de pérdida sanguina. ¿El perro llega a sacar parte del cuerpo de la menor? Al ser lesiones de tipo abulsivas y lacerantes, se pierde tejido. Es decir, que el perro logra lacerar de tal forma que produce la pérdida de tejidos importantes del cuerpo de la paciente. Doctor, fueron ustedes quienes notificaron a la policía. ¿Cuál fue la declaración de la madre y la menor cuando llegaban al hospital de emergencias? Bueno, tras el ingreso de la madre, ella nos brinda una información con un enfoque clínico. Principalmente al personal de salud le interesa mucho saber el tiempo, el tipo de lesiones. Y pues la madre se encontraba con un estrés postraumático entendible por la gravedad de las lesiones que habría sufrido su hija. Y es la información que es conocida por los medios, que la mamá habría salido del domicilio dejando a la niña en compañía de este perro tan peligroso y posteriormente habría identificado que su hija sufrió el accidente. Doctor, ¿con qué frecuencia reciben ustedes estos casos de mordeduras en el pediátrico? Este caso, sin duda alguna, es un caso extremo que esperemos que nunca más se repita. Ha ocasionado la muerte de una de nuestros pacientes, una niña, y pues esperemos que nunca más se repita. Sin embargo, el hospital del niño recibe todos los días accidentes por mordedura de perros. Es uno de los motivos de consulta más frecuente en emergencias. Y nosotros llamamos la atención a los papás, primero porque suelen dejar a los niños menores en compañía de animales tan peligrosos, segundo porque suelen dejar a los niños sin supervisión, y esto no solo ocasiona mordeduras de perros, sino todo tipo de accidentes. Entonces, realmente estamos en general, todo el personal, estamos muy conmovidos y consternados por lo que ha acontecido. Es un caso extremo, de muchísima gravedad, que nos llama a reflexionar y a pedir a la población que basta de criar esta clase de animales y que por favor tengan mucho más cuidado con sus niños en lo consiguiente. Doctor, ¿los casos en que los niños son mordidos por sus mascotas son frecuentes o son mordidos por perros callejeros por descuido de los padres? En relación a esto, es más frecuente mordeduras por perros callejeros. Tenemos una proliferación de animales callejeros en zonas periurbanas, con mucha frecuencia en el área de Sacaba, tenemos muchísimos accidentes por mordedura de perros. Eso también llama a la reflexión de que existe una tendencia a proteger a los animalitos, que sí, por supuesto, se merecen que los protejamos, pero también descuidamos en cierta forma a nuestros niños. O sea, tenemos que tratar de priorizar. Y este es un caso extremo que nos lleva a la profunda reflexión y como sociedad tenemos que darle un alto a la proliferación de animales callejeros, porque ocasionan lesiones diariamente en niños. Doctor, las recomendaciones a los padres de familia para que no dejen a los pequeños solos. Definitivamente, una de las principales causas de accidentes en pediatría es el descuido de los papás. Y este descuido generalmente consiste en dejarlos sin supervisión. No es que los papás necesariamente les lastimen o los agredan a sus niños, pero el dejarlos sin supervisión con un animal es suficiente para que sucedan estas cosas. Lo mismo dejarlos sin supervisión en un lugar alto que puede ocasionar que los niños se caigan o con sustancias calientes que puede ocasionar que se queme. Bueno, gracias doctor por habernos acompañado esta mañana en la revista. Conocimos el informe médico de la menor de cuatro años que falleció ayer en el pediátrico. No soportó las heridas. Fue atacada por su propia mascota. No soportó las heridas.